Ay, esa sonrisa, mirada tan tierna Esos dos ojitos que parecen unas perlas Me enamoré desde la primera vez en que te vi No podía creerlo, juro que un ángel fue el que vi Eres una reina perfecta en tu belleza Nada se compara, eres única en este planeta Cuerpo de diosa Eres ese paraíso del que toda la gente siempre me habla Mujer hermosa Cuando sales a la calle robas todas las miradas Pero no me importa Porque sé que tu amor es el más sincero Por eso mi amor Te ruego vivamos la vida loca Te entrego todo mi amor Por favor nunca me faltes que me muero en un instante Te entrego la vida entera Y te amaré hasta que me muera Y esto es para ti baby girl Y así suena Grupo Resistencia Para mí tú eres una obra maestra Y me vuelvo loco cuando miro esos lindos ojos Ni juntando todas las estrellas que hay en el cielo Van a igualarse con tu belleza mi linda reina Cuerpo de diosa Cuerpo de diosa Eres ese paraíso del que toda la gente siempre me habla Mujer hermosa Cuando sales a la calle robas todas las miradas Pero no me importa Porque sé que tu amor es el más sincero Por eso mi amor Te ruego vivamos la vida loca Te entrego todo mi amor Por favor nunca me faltes que me muero en un instante Te entrego la vida entera Y te amaré hasta que me muera Y me vuelves loco my love Y te amaré hasta que me muera